Las temperaturas habían subido. Era un anticiclón de invierno típico. Decidí empezar buscando barbos, luciopercas, lucios pequeños y viendo a ver qué se movía en el río. Empecé con un piqui blanco sólido, pequeño, de tres pulgadas, con sonido, buscando sobre todo barbos. Trabajé bastante intensamente esta zona, pero rápidamente me di cuenta que no había peces pequeños. Entonces el río me pedía fluir, el río me pedía dejarme llevar. Y lo que me pedía el cuerpo realmente era buscar un lucio grande, porque tenía la sensación de que podía haber un pez grande por ahí, activo y agresivo. Tenía toda la pinta. Así que cambié, puse la caña medio heavy y me puse a pescar con un achater. Un achater grande, montada con un piqui de cinco pulgadas, con una cola de padel. Y empecé a trabajar. Y en el primer lance me pasó esto. Una auténtica locura de picada. Efectivamente era un lucio que estaba loco, loco, muy activo, muy agresivo. Y que no dejaba que hubiera nada alrededor, claro, como ya me había dado cuenta. Hice un lance muy normalito al medio del territorio para partirlo en dos. Dejé caer la chatera al fondo, la dejé en el fondo, le hice una sierra. Y me pasó esto. Un lucio grande. Madre mía, cómo ha salido ese animal. Uf. Joder, cómo ha salido. Oh my god. Ya después de esto, claro, seguí con la chatera y seguí buscando lucios. Ya el sol se iba levantando poco a poco. Ya no había tantas sombras en el río y ya no era tan interesante. Lo que me había pasado ya no me iba a volver a pasar en todo el día. Lo estaba sospechando ya. Madre mía, cómo ha salido ese animal. Es muy interesante a veces empezar con la caña de médium y pescando ligero, pescando con señuelos ligeros, porque eso nos da mucha información también de lo que está pasando en el río, no solo de los peces que estamos buscando, sino nos da información de lo que están haciendo los lucios también. Hay muchas cosas que podemos hacer en el río de manera indirecta, como esta, por ejemplo, que al pescar con equipos ligeros sabemos que puede haber un lucio activo grande al no conseguir picadas de peces más pequeños. Por ejemplo, ese día ya tenía clarísimo que los barbos no estaban activos, estaban KO. Entonces ya me iba a dedicar a pescar lucios todo el rato. Todavía seguí aprovechando las pequeñas sombras que quedaban todavía, que eso es súper interesante. Cuanto más pequeñita se va haciendo la sombra, más fácil es localizar a los lucios. Eso es muy interesante también hacerlo en anticiclones como este, en pleno invierno. La pesca es así, ya estaba un poco intrigado pensando que iba a hincharme a pescar y que iba a tener muchas picadas ese día, pero realmente no. Realmente se paró ahí la cosa. Hasta que tuve una picada bastante fuerte, tuve un trallazo seco, que yo creo que es de lucioperca, vamos, seguro. 90% que eso era una lucioperca. En este lance fue. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué trallazo! Meten solalina de una manera muy seca, muy violenta. ¿En serio? ¿Eso qué ha sido? Eso es una lucioperca, seguro. Seguro. Y encima es que me arrancó la membrana de la cola del pádel. ¿Qué es que le he dado? Ojalá se vea eso en la cámara. Un golpe tan sutil y tan preciso solo lo puede pegar una lucioperca. Eso es un colmillazo. Eso es que le he dado a una lucioperca con el colmillo. Un golpe, ¡clac! Seguro. Bueno, pues seguí haciendo lo mismo y seguí trabajando con la chatter. Y nada, nada y nada y nada. Seguí pescando diferentes zonas, fui cambiando a swimbait, fui poniendo yerbaits, fui pescando con shats, estuve pescando también con chegurascas pequeños, cambiando el equipo medium, volviendo al equipo heavy y nada. Sin resultados, pescando diferentes zonas del río, intentando aprovechar las pequeñas sombras que quedaban, pescando el medio, los lados, cambiando de una orilla a otra, intentando miles de cosas. Pero nada. Y la vibra ya me llevó a empezar. Pescar con streamer, unas zonas muy poco profundas que me pedían streamer y el cuerpo me pedía streamer, me pedía divertirme así de esa manera. Entonces, bueno, decidí intentarlo y le di una hora, dos horas al streamer, muy concentrado. Estuve fluyendo muy bien con él, que es la manera de pescar con streamer, conectarse con él, entenderlo y darle tiempo, darle lances, darle horas de pesca. Y esto fue lo que pasó, que me funcionó, como me pasa siempre, que confío en el streamer, nunca me defrauda, nunca, nunca, nunca. Bien manejado. Alá, como ha salido, a por el streamer. Impresionante. Impresionante. Pero impresionante. Como ha salido por el streamer. ¡Uf! Espectacular. Venga, hay un montón de corrientes en el salón. Qué guapo. Qué rayos, chaval. Un rayo. Espectacular. Fíjate con el streamer. Fíjate con el streamer. Está gordo. Espectacular. Se lo ha clavado. Increíble. Qué bonito Lucio con streamer. Un invierno. Fíjate qué bonito Lucio. Streamer con una lombriz de vinilo. Espectacular. Lleva un montón de tiempo sin picada. Y mira, con los ojitos de Betty Boop. Espectacular. Espectacular. Lleva un montón sin picada. Estaba... Estaba pescando ya como un robot con la chatter y no me ha gustado. Entonces he empezado a cambiar de sistema. Me he puesto con Swimba de un ratito a hacer otras cosas. He empezado a pescar con chegurasca en medio del río. Y ya me he puesto con streamer. Y he empezado a pillar flow con el streamer en zonas de muy poquita profundidad, de un palmo así. Y de repente en ese palo de ahí... Estaba rompiendo la corriente. Es el típico palo que le pasa a la corriente. Como si hiciera una mini presa. Y estaba debajo. Me ha picado súper rápido. ¡Hala! Cómo ha salido. Es que nada más entrar se me ha escapado un Lucio con una chatter. Un Lucio Tocho. Un Lucio de unos 6-7 kilos. Y con una chatter grande. Entonces he bajado de tamaño del chatter a ver si era esa la cuestión. Pero luego he vuelto a subir. He tenido otras dos picadas pero no se enganchaban los Lucios. Entonces ya estaba rayado. Muchas veces no consiste en meter dos poteras o tres poteras. ¿Sabes? Porque ahora he metido el streamer y es que lo ha absorbido perfectamente. Eso a mí me pasa muchas veces. Que se me sueltan Lucios porque pesco mucho con simple. Y a veces me desconcentro y cambio mis sistemas de pesca por eso. Y no se trata de eso. Muchas veces los Lucios por mucho que le metamos. Por muchas puntas que le metamos a un señuelo. No se trata de eso. Se trata de cómo comen ellos también. De cada Lucio. De cómo ha mordido cada Lucio. Luego después de esto seguí pescando con el streamer. Y ya la tarde estaba cayendo. Estaba la luz preciosa. Estaba perfecto para pescar peces. Y seguí con el streamer. Seguí, seguí, seguí. Y nada. Me volvía a pasar lo que al principio. Que perdí un poco la fuerza. Perdí un poco la confianza en él. Porque fue bastante tiempo sin una picada. Entonces nada. Volví a la chatter. Y me funcionó cuando menos lo esperaba. Después de hacer una tabla preciosa. Y me pasó una cosa súper habitual en la pesca de Lucio. Que pescas la orilla buena. Con las sombritas. Que está cayendo la tarde por ahí. Que claramente es la orilla. Que van a utilizar los Lucios para cazar. Que es lo que tienes que hacer. Estás conectado y nada. Y luego remontas esa misma tabla. Para probar la orilla de enfrente. Por ejemplo. A ver si es que los Lucios están en el sol. Y te entra el Lucio pescando de espaldas mal. De cualquier manera. En la orilla que menos te lo esperas. En la que no debes ser la efectiva. Bueno, es que eso pasa muchísimo. Por eso no hay que descartar nada. Míralo. 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 mentioned theرض. Qué bonito! Montra de bien. ¡Muchas! ¡Qué bonito! ¡Espectacular! ¡Hostia! ¡Viene del morrito! ¡Viene del morrito! ¡Pues es precioso! ¡Qué barrigón tiene! ¡Se ha metido algo redondo! ¡Espectáculo! Fíjate, lo traía por el morrito. ¡Espectacular! ¡Mira lo que tiene ahí! Porque he pescado toda la sombra y... Pues es así la pesca. He pescado esta tabla. Primero con streamer, que estaba la sombra ya entrando. Había dos metros y medio así de sombra ya en el agua. Y nada. Y luego he pillado un lúcio en la orilla de enfrente, de espaldas, subiendo, remontando, haciendo ruido... ¡Bum! Y ahora he vuelto a pescar bien la otra orilla. Despacito, que ya hay cinco o seis metros de sombra. Hay palos que meten sombra hasta el medio del río. Y... Nada. Una picada. Así es la pesca. Y así cerré un día súper bonito. Una pasada de día. Un día típico de lucio. En el que todo el rato te crees que lo vas a romper, que lo vas a romper... Y luego al final, cuando llegas al coche, te das cuenta que ha sido un buen día de pesca, pero que tampoco ha sido un espectáculo, pero que tampoco ha sido un mal día de pesca. Porque te vas con cuatro, cinco, seis picadas y dos peces, que está fenomenal. Es muy difícil conseguir eso en el río. Hay días muy potentes en el río en el que se mueven mucho los peces y no consigues hacer esto. Porque al final, tener picadas no es lo mismo que sacar peces del agua. Y conseguir grandes tamaños es complicado, realmente. Entonces, lo que realmente es difícil es pasárselo bien y disfrutar y conectarse con el río y de repente irse a otro planeta. Y estar en el río como si estuvieras de viaje en la luna. Eso es lo difícil. Y lo conseguí ese día, lo conseguí con creces, porque es que volví extasiado el coche, extasiado. Estuve todo el día absorto en lo mío, disfrutando cada lance y conectadísimo con cada lance, con cada movimiento del señuelo, con cada señuelo.